Tengo a mi hermano 4D en los controles ¿Cómo estamos gente? La mano bien arriba con Chetumare Original Hip Hop en los retornos A por los retornos 1, 1, 1, 1, 2, 3 Es el negro Andrés Llega Tu grupito de amiguitos pa' mi paladín Lo hago para mí, aunque clasquen arro para ti Tu estilo un embutido cochino como el salami El mío como Tarantino Fini se dispara aquí Tu obra no me dice nada, así que ensayo nada Sin vestir de cala, dando cara y no ensayo nada Y no callo nada, batallo cada estocada Como el careca yo te levanto y te estallo en la cara Aguantando mi ser, liberando, otro trago margo Pero cuando cargo el mic que me descargo Es pa' los únicos que valgo morir derrimando Estuvieron robando mucho radio y perderán el mando Nadie extrañará si en off on wire en prisión cae Su corruptela la nación sae Que sae la rae de nuestra flae Barro un barro de mi barrio, mis amados barra Porque la vida voy llevando siempre dando el cien Comunicando lo que no se ve en TV Y gente por el mango tomando el sartén Se caerá su mando y ustedes también Súbele el volumen hasta mierda Súbele el volumen hasta mierda bro Súbele el volumen hasta mierda a la fiesta Si la inspiración llega a mi proa Solo trampiro ritmos finos que anijilan y me la rimo toa Los malparidos que de verdad roban Van tranquilos sin castigo como el puto jovino no boa Quiero hallar a mi abuelo desde la raíz Curarme en un bar, atropellar a Martín Larraín Pero aquí me iría preso mijo Justicia la ley son dos amiguitos favoritos de los cuicos Comido en tu bonito prototipo Desde chico me quito mis amores más recondidos Yo en escrito resucito y recito Soy un pejo en que vivo entre pino y eucalipto Me mantengo digno bien parado de pie Como mi abuelo que del campo a Santiago se fue Cargado de fe, armado en el web, a mano se hace Sueño no me quitaron ni con mi tarrote de café Fuerte puya Y esto dice así, oye, y esto dice así Walmapu libre, Walmapu libre, Walmapu Walmapu, Walmapu, Walmapu Walmapu, Walmapu Uhhh Porque, la vida voy llevando siempre dando el cien Comunicando lo que no se ve en TV Vigente por el mango tomando el sartén Del caer a su mando y ustedes también Súbele el volumen hasta mierda Súbele el volumen hasta mierda bro Súbele el volumen hasta mierda a la fiesta De los que ya nadie recuerda porque La vida voy llevando siempre dando el cien Comunicando lo que no se ve en TV Vigente por el mango tomando el sartén Del caer a su mando y ustedes también Súbele el volumen hasta mierda Súbele el volumen hasta mierda bro Súbele el volumen hasta mierda a la fiesta Del nuevo Chile que despierta Muchas gracias gente Muchas gracias a todos por venir